¡Mua a todos chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al Roba2Gold episodio, si no me equivoco, número 4, si no me equivoco os digo, estamos en el mapa de Overlord, casi 7, estoy jugando con Javi al correr, pero bueno, no va a ser gran cosa, es como jugar con Iris o muy malos, no hombre no, es broma, bueno, vamos a ver que tal, antes de nada voy a silenciar al pesado este que estaba hablando, silencia a todos y punto, me parece que creo que es más aceptable Así que vamos, sin más relación yo creo que podemos ir allá, venga, vamos a ver que tal Vamos a pillar alfa y vamos a ir matando, yo creo que dos episodios más y voy a ir ya a hacer los desafíos porque hay un desafío de 500 bajas, de matar con 500 bajas, pero me voy a hacer ese y luego ya me concentraré en otros, mientras que también voy a ir a hacer otros seguramente sin querer Estamos aquí otra vez con la caseta, gargadores ampliados y empuñadora como siempre, vosotros ya lo sabéis y hace mucho que no juego al Ghost, perdí mucha puntería, eso hay que admitirlo Este mapa me da mucho sida Vamos a ver que tal, vale, ahí hay uno, perfecto Perdemos alfa Perfecto, el respawn, eh, vale Ha cambiado mayoritariamente mucho Hostia, ¿dónde coño está? ¿Dónde coño está la peña? Ahí hay uno Joder, no iremos a tomar ninguna probablemente Ay, no, yo no le he visto, le he visto la sombra Vamos Me he puesto el pink, por cierto Porque es bastante bueno Es una información personal Y no tomaremos ninguna, me temo yo Así que voy a ir a tomar C y ya de paso voy a pillar el paquete Y voy a hacer el guarrete Y bueno, lo ha tirado Vale, lo mato, al menos lo mato ¿Qué dices? Mira tío, eh Voy a ir a tomar putas banderas porque nos van a pegar una paliza Si no, voy a ir a Bravo, tío Vamos a ganar la puta partida, me cago en la hostia La dejan neutra ¿Cómo son tan retrasados? Voy a Bravo, tío Soy el único gilipollas que va a ir a Bravo, me da a mí Mira tío, ya está campeando el gilipollas ¡Dios! Ya está campeando Mi equipo no toma Voy a jugar con dos personas que ni siquiera toman ¿Lo ves? Si es que es como jugar con guiris Si es que es como jugar con guiris Venga, a tomar por culo Hay otro aquí debajo, qué pesado Voy a cuchillar y lo presiento Pesado Venga, hay un campero en la esquina ¡Eh! ¡Mierda de pink! Hostia, tú ya... Venga, 23 La partida se va a acabar en 3 minutos Mira, el rato gol más corto de la historia Tomar por culo O la partida más bien dicho Tomo, tío Voy a tomar porque soy el único que tiene que tomar la puta bandera Y mira, un rato gol es para hacer bajas Pero que si no tomo yo No voy a tomar Ni Dios, me van a matar Vale ¿Dónde está el pavo este? Vale, están ya en alfa Por ahí hay unos Por aquí hay gente Es este respawn Lol Lol ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Mira, tienen la bandera de C Son 5 Putas están Veando el puto respawn, tío Yo me cago en todo Hay una aquí arriba, ¿no? Pues aquí está, tío El pavo Hostia, tú Oye A ver A ver A ver, respawn Tenemos A B neutra Yo estoy en Charlie ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Que ahora no voy a ver a nadie en media hora o qué? Tú Me estoy moviendo por todo el puto mabo Venga, a tomar por el culo, tío Estoy jodido Vale Dios Dios Es que no los encuentro Es que Es que me estoy desquiciando Dios ¿Dónde están, tío? Buah Madre Que desquicié No veo a nadie Ni por Vale, me han disparado Nada Deben estar aquí atrás Ahí están Bravo Bien Voy a subir a Bravo A ver si puedo al menos La hemos perdido Eso está claro No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué dices? A ver Vamos Dios Partida más penosa Mira Cago en la puta Cago en la puta Dios Me he tirado en la caja de munición Porque me estoy desquiciando Ya de una maldita vez ¿Cómo campean tanto en este juego? Mira Mira Ya he visto un campera Ya lo he visto Putas Míralo 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 A tomar Coño me ha disparado Ah Mira Ahora voy a ir Girarse No lo he encontrado Me cago en Está el pavo ¿Dónde está el pavo? A ver Me voy a 9-5 100 puntos de dominio ¿Dónde coño están? No Es que ¿Dónde coño están? No están Desaparecen Tomando Charlie Es que Me debo estar moviendo por la parte mala Porque si no Yo no entiendo nada No entiendo nada Putas están tío Es que Es que Estoy flipando Son 6 tío Es que La pena de esto Es que son 6 Es que no hay nadie Madre mía No hay nadie A ver si al menos El respawn cambiado Aparece más gente Y la gente No se esconde tanto En setas Y en pollas Nada No sé si soy el único Que está viendo Que no hay nadie Me estoy moviendo por todo el mapa No están Es que ¿Dónde están? ¿Cuánto va toda la peña? Es que Madre Madre Que guaro ¿Habéis visto? ¿Lo habéis visto? Madre mía Si estuviera siendo un 2.0 Fliparíais mi puta cara De rabia Madre Que camperos Es que son 5 Son 5 El mapa es una mierda Y es que no hay nadie Es que voy a jugar estos 3 típicos mapas O no se puede jugar al Call of Duty Es que no se puede No se puede ¿Dónde putas están, tío? Encima vamos a perder la partida He tomado dos banderas Mi equipo Mira, tío Es que Me van a matar Mira, me disparaban por detrás Pero si me asomo Estará el campero ¿Dónde estás? Vale ¡Dios! Es que Que puta mierda De Call of Duty Sinceramente Que puta mierda Que solo se puede jugar En mapas De Strife Zone Warhawk Sovereign Y alguno más Pero ya está Nada más Por muy malos que sean Mira, mira Mira lo que Z Mira lo que Z Ay, 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 ay Ay, 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 ay Míralo Hijo de puta Hijo de puta Z De mierda Mira, mira Scampiter Vaya puta mierda El Raptor No te jode Normal Campeando como están campeando Estáis viendo que me estoy moviendo Por todo el mapa Me he parado porque Estaba escuchando pasos Pero no Imposible Mira, ahí me lo ma Me lo ma Lo choricean Y este me va a matar Mierda Agáchate Agáchate Hijo de puta He muerto He muerto He muerto Hace mucho que no juega este Call of Duty Cuando juego me desquicia Me desquicia Ya está No hay más Me desquicia Es una mierda de Call of Duty Sinceramente Os lo voy a decir Es una mierda de Call of Duty Y como consecuencia Han hecho que sea una mierda Y no lo juegue Que yo todos los Call of Duty Me han gustado Al menos los dos que he jugado El Black Ops y el Warfare 3 Es que es una mierda Me acabo de sacar el Oracle ahora 12 bajas En 12 puntos de dominio Voy a jugar solo a Stradition No lo digo Siguiente capítulo Stradition Próximo Stradition Próximo Freefall como mucho Si es que lo tengo Porque no lo tengo Sinceramente Sé no sé qué coño ha hecho Por cierto El que acabo de matar Puta mierda de partida ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Veo, veo ¿Dónde estáis? En una zona muy campera Hijos de puta Tengo vuelta a perder Bravo Y nadie la toma Nadie Toma Bravo Jugando con un equipo de dos Que no toman Me matan ¿Qué pasa? Soy el único que tiene que tomar Bravo Míralo 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 mi compañero Es que ¿Qué mierda de juego es este? Mira Uf Me llega a dar Moría gente Es que Es que es muy increíble Es que es muy increíble Es que Me enfado con razón Míralo Vale Estoy desvisto Mata Es que Vale No tengo una secundaria Ocho vales No me dan Para dar una mierda Para recargar Lo he visto Me estoy jugando ahora mucho Madre Madre Hay otro Estoy muerto Tres Ay ¿Dónde estáis? Míralo Que seta Hijo de puta Setero ¿Dónde está? Dios Madre campero Toma Es que me los estoy viendo ya Me los conozco ya Estos hijos de puta Me conozco ya Los camperos De todos los mapas Mira que ahora No juego mucho Pero Cada vez que juego Me desquicia Estáis Me matan A ver A ver Necesitaría Necesitaría ayuda Vale 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 no Tengo atrás Tengo atrás a uno Fijo Está el pavo Tío ¿Dónde está el pavo? Estoy escuchando pasos Voy a pasar de este pavo Sinceramente Me quedan cuentos He hecho balas Tendría que pillar ya un carroñero Voy a ir por aquí ¿Dónde está este pavo? Tío Y ahora tenemos Míralo Ahí estaba A ver Vamos a tomar alguna bandera Equipo Vamos a tomar alguna bandera Es que no toman ninguna Es que ni una toman Ni una Punto vasco He tomado ya cuatro banderas Es que Mira va a tomar alfa Dime que Vámonos toma alfa Vamos No Ha pasado por alfa Y no la toma Mira Nada Llevo racha de Una mierda Realmente llevo racha De una mierda Mira Por fin toma alfa Se ha adignado Se ha adignado Venga Pesado Que eres un pesado Alguien más Quiere intentar No campearme Intentar jugar limpio Hay que jugar limpio siempre Chavales Hay que jugar limpio No campear En putas esquinas De mierda A tomar por culo La racha Míralo Míralo Mira Mira Hijo de puta Míralo Que hijo de puta Que hijo de puta Ojalá me toque la puta Que man peter no puede tocar Lo sé Ojalá toque Y vamos a perder la partida Porque no tomamos No tomamos Cuatro banderas que he tomado Que puto de esquicie Va a seguir arriba El gilipollas Míralo Míralo Vamos a tomar La puta bandera Ya de una vez Vaya Vaya Mirad ¿Qué hace este pavo? Vamos a pirarnos ya Venga Vamos a intentar Hacer una triple captura Y ganar la partida Míralo Está por aquí El gilipollas seguro Míralo Míralo ¿Habéis visto? ¿Habéis visto como campeano? ¡Oh! Es Skull of Duty Ghost Un sitio donde La gente podrá Tranquilo Es que se creen Que es la vida real Es la vida real Es the real life Y hemos perdido alfa Y hemos perdido la partida Y ala Tomar por culo Todo Para cepillar el Satcom Vamos a tomar la Van a tomar la bandera Van a tomar la bandera ¿No? Equipo Es que estoy Venga tío A tomar por culo la partida No la toma nadie No la toma nadie ¿Por qué? Porque esto es Skull of Duty Ghost Acá han de robar un Satcom Que inutilidad Pero este muere Al a tomar por culo Tío Y a tomar por culo la partida Vaya mierda de partida Sinceramente Al a A tomar por cleta la biciculo ¿Qué mierda? Mierda de partida Nadie ha tomado ninguna bandera Yo 5 banderas Un puto Raptor Que yo tenga que tomar 5 banderas Teniendo un puto grupo de 2 Que se supone que Oye Que van a jugar a su puto aire Porque la verdad Han jugado a su aire Todo el mundo a campear Ala Yo 5 banderas Nadie Ni una puta bandera Eh Muy bonito juego Muy bonito Así que nada chavales Espero que les haya gustado Y nada El martes que viene Tendréis un próximo Raptor Gold Oh Strike Zone Madre mía Quizás me grabo otro episodio Porque los mapas Son una puta mierda Los otros mapas Venga Un saludo Y nos vemos En el próximo martes Del Raptor Gold Hasta luego Hasta luego chavales Dios Que mierda Sida